Recuerde, cabeza para atrás, que vamos a hacer esto, ¿ok? Ok. ¿Esto es que se metieron aquí? Sí. ¿Nunca has montado un swing shot? No. Este es más grande del mundo. Ay, gracias por decirlo ahorita. ¿Ya te mostraste? No, pues. ¿Ya qué? No se puede bajar ya. ¡A la madre! Yo estoy en control. Estos son 450 pies. Ay. A 100 millas por hora. ¿Está lista? Creo. ¿Quieres que le cuente o que le sorpresa? Cuenta. Ok, aquí vamos. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Pierda! 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 No, mi amor. Me arrepiento. ¿Por qué? Me dio un calambre. ¡Uy! ¡Qué locura! ¿Por qué? ¡Ay! ¿Pero con qué no vos estás venido de coñazo para correr por tu cabeza? ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Estuve de locos. ¡Uy! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! No, no, no. Me va a dar algo. ¡Ay, mira! ¿La otra vez? ¿Cómo se hizo otra vez en inglés? Después, ¡Again! 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 ¡Ay! ¡Ay!